A llamar, a llamar, a llamar y nos deja todos los mensajes. Le pedí al doctor, che, traiga algunos cartoncitos para que podamos escribir. Doctor Rodolfo Héctor Zanassi, especialista en accidentes de tránsito, asesoramiento, el mejor. Ustedes saben, en Chacabuco 618-422-127 es el teléfono. Le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Hola, muy bien, Juan Carlos. Es un gusto estar compartiendo el programa y aprovechando la oportunidad le decimos que muchas veces los accidentes se producen no porque sí, no más, porque se maneja imprudentemente. Cuando alguien por una calle viene conduciendo por el medio de la arteria, hace que otros vehículos realmente cometan alguna infracción. Y, por ejemplo, el caso de que ayer a la tarde nos estaban consultando en el estudio, alguien se produce un accidente por una imprudencia. ¿Y cuál fue la imprudencia? Fue pasar por la derecha a un vehículo que iba por el medio de la calle. No lo debió haber pasado, claro. Pero el apuro hizo que intempestivamente enfilara por el lado derecho, la chata que iba adelante fue a girar y se produce la colisión. Evidentemente, o sea, tiene la culpa, la persona que nos viene a ver no puede hacer ningún tipo de reclamo, pero una de las cosas importantes es manejarse en la ciudad con respeto, con prudencia y, fundamentalmente, haciéndolo por el lado derecho. Bien. Especialista en residente de tránsito, pero también en otras áreas del derecho, el doctor Rodolfo Héctor Sanasi, Chacabuco, 618-422-127. Una pregunta me contesta en 30 segundos, como usted sabe hacerlo. Por supuesto. En bicicleta, por calle Iriondo, en bicicleta. Y un auto que estaba estacionado, ¿qué hace? ¿Qué hacen los autos? Abre la puerta. Ni se fijan. ¡Pum! Se cayó. Se golpeó, ¿qué hago? Bueno, evidentemente lo primero que hay que hacer, o sea, la atención médica, componerte realmente de la lesión que ha tenido, concretar la denuncia, tomar los datos, y una vez que vos realmente te has restablecido, vas a la comisaría para que te den el alta, como para que te pueda ver el médico forense, determinar cuál es la lesión, y a partir de ahí vas a poder concretar el reclamo y llevarlo adelante. Con mucho gusto me vení a ver, y esos son los elementos indispensables para poder reaccionar ante esta intempestiva actitud del que estaba estacionado, abrió la puerta sin mirar y produjo una lesión a alguien que estaba circulando con su bicicleta. Le dije 30 segundos y lo hizo en 43. Un capo este tipo. Bueno, claro, sabés, ya Cabuco 618, número 4, de teléfono 422 217. Ya le voy a preguntar otra cosita, doctor, porque no se me vaya, ¿eh? No, 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 acá estoy, acá estoy. Bueno, bueno, quédense por ahí nomás, porque ya lo tenemos a Ítalo, ya lo tenemos a José, y ustedes saben que pasé ayer por la vidriera de todo comercial. Pasé, y hoy me prometí que iba a entrar. ¿Por qué? y hoy me prometí que iba a entrar.